Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general. Cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua. Que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es su responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento de Prevención en Tareas de Alto Riesgo. Quiero invitar a la ingeniera Erika Serrano, ingeniera ambiental, especialista en seguridad y salud en el trabajo. La ingeniera Erika nos acompañará el día de hoy con este importante tema. LINEAMIENTOS NORMATIVOS INTERNACIONALES Y NACIONALES PARA TAREAS DE ALTO RIESGO. Ingeniera Erika, muy buenos días, bienvenida. Hola Lina, buenos días, buenos días para todos. Bueno, qué rico estar hoy en la mañana con ustedes aquí. Digamos que es muy interesante todo el proceso que llevamos con esquemas normativos de las tres comunidades a mi cargo. Y digamos de cada comunidad sabemos que tenemos 20 temáticas. Entonces vamos a ir a lo largo de todo este proceso con las comunidades asignadas como tareas de alto riesgo, peligros en construcción y el tema de alturas. Para que desde la perspectiva normativa, cómo podemos hacer menos ladrilludo el tema para que sea más práctico aplicarlo en nuestros procesos de construcción o en nuestros proyectos como tal. Entonces, como la dinámica ha sido muy chévere y a ustedes les ha gustado mucho, entonces vamos a continuar con el mismo esquema. Empezamos con el tema legal, que es como la estructura de todo el tema de prevención de accidentes y de enfermedades laborales. Y terminamos en el numeral 20, en la presentación 20, con la investigación de un accidente de trabajo fatal derivado de una tarea de alto riesgo. Ese accidente lo presentamos hoy como el abre bocas para que en el desarrollo de todo el proceso ustedes vayan teniendo las herramientas que necesitan para que al final en la conferencia 20 podamos hacer una muy buena investigación y la conferencia sea más enfocada a desarrollar el taller juntos con las preguntas que ustedes hagan. De pronto en el chat vamos a ir desarrollando. Entonces, por ejemplo, no sé si esto es una causa básica o una inmediata y lo vamos desarrollando como interactivamente para que ustedes puedan tener una muy buena investigación y esos criterios les sirvan para fortalecer sus lineamientos internos. Entonces, arranquemos con el objetivo. Es enfocado a que a establecer criterios prácticos para definir las tareas de alto riesgo desde el esquema nacional e internacional dentro de nuestro sector construcción. Bueno, ¿cómo defino yo una tarea de alto riesgo? ¿Dónde la encuentro? ¿Quién me dice? ¿Hay una norma? ¿Existe una norma que diga las tareas de alto riesgo son A, B, C o D? Eso es lo que vamos a resolver. Esas inquietudes le vamos a resolver hoy para que ustedes también desarrollen esa capacidad de determinar es o no es tarea de alto riesgo dentro del esquema legal nacional e internacional. La misma estructura, analizar esquema legal nacional e internacional y hacer análisis de caso para resolver dudas al respecto, que es, digamos, como la parte final. Entonces, pues, bueno, vamos a hacer el sondeo de las preguntas de hoy. Vamos a ver cómo nos va. Tenemos la dinámica es igual, tres preguntas, cada una con tres opciones y hacemos una evaluación inicial y al final a ver cómo nos va. Entonces, pues, no sé, Pablo, si nos ayudas con las preguntas. Entonces, dice, ¿qué define una tarea de alto riesgo? A, muerte inminente. B, probabilidad más consecuencia más repetitividad. C, la misma obra. Entonces, en sus pantallas, por favor, tienen la opción de votar y de elegir. Por favor, háganlo a través de las pantallas, no del chat. Y entonces, empecemos con el tiempo. Entonces, ¿qué define una tarea de alto riesgo? Votemos ya, por favor. A, muerte inminente. B, probabilidad más consecuencia más repetitividad. O la obra. Entonces, votemos, por favor, en la pantalla. Recuerden, bueno. Yo voy anotando los porcentajes y al final comparamos a ver cómo nos va. Tenemos 288 asistentes. Entonces, ya tenemos un buen número para votar. Entonces, vamos a dar unos segunditos más. Ok. Listo, Pablo. Cerremos a ver qué porcentaje nos da. Entonces, A, 16%, B, 68% y C, 16%. Muy bien. Vamos con la segunda pregunta, Pablo. Gracias. ¿Aplican los permisos de trabajo para todas las tareas de alto riesgo? A, sí, B, no, C, no sé. C, no sé. Me fue una coincidencia. Entonces, votemos, por favor, en la pantalla, no en el chat. ¿Aplican los permisos de trabajo para todas las tareas de alto riesgo? A, sí, B, no, C, no sé. ¿En serio fue una coincidencia? Ok. Entonces, unos segunditos más. Y cerremos, Pablo, por favor. Entonces, sí, 74%. No, 20%. Y no sé, 6%. Muy bueno. Los que no saben qué valientes van a admitir que no saben. Y pues, para eso estamos aquí, para aprender. Vamos con la tercera pregunta, Pablo. En caso del accidente de trabajo expuesto, ¿actualizo matriz de peligros cuándo? Esta pregunta está muy enfocada a la conferencia primera que tuvimos de si actualizo o no la matriz de peligros cuando hay un accidente de trabajo. Entonces, la pregunta es, A, sí, peligro mecánico. B, peligro locativo. O C, peligro eléctrico. Entonces, la pregunta es, en el caso del accidente de trabajo expuesto, que es el que vamos a ver más adelante, actualizo mi matriz de peligros, sí o no. ¿Qué creen ustedes a qué nos vamos a enfrentar? ¿A un peligro mecánico, locativo o eléctrico? Recuerden que el tema que estamos hablando es tareas de alto riesgo. Entonces, voten en su pantalla, por favor. Ok, vamos a presentar un accidente y estamos en un tema que se llama tareas de alto riesgo. Significa entonces que si voy a actualizar mi matriz es peligro mecánico, locativo o eléctrico. Ok, votemos en pantalla, por favor. Y listo, Pablo. Dime porcentajes, por favor. 25%, 42% y 33%. Bueno, aquí salen cosas muy interesantes. Muchas gracias, Pablo, por el apoyo y vamos a empezar entonces. Esquema legal internacional. Lo veíamos en las conferencias anteriores. Nos estamos guiando bajo tres lineamientos normativos internacionales, que son la Comunidad Andina de Naciones, España y OSHA. Dentro del escenario, si ustedes van a consultar, como todo el esquema legal, es algo que yo siempre le digo a todas las personas que trabajan con nosotros, y es quien tiene el dominio del esquema legal, tiene la capacidad de abrir caminos y de poder solucionar realmente, presentar soluciones efectivas, dinámicas y económicas, por decirlo así, en el sentido de que si yo manejo la legislación, sea que me voy a enfrentar, pues tomo los controles necesarios para que no vaya a enfrentar esa parte financiera fuerte que me tocaría a la obra de un fatal. ¿Qué significa cuando nosotros tenemos que decirle a un gerente, a una compañía, decirle, mira, es que vamos a tener que implementar, no sé, un sistema de ingeniería para protección contra caídas activo y nos cuesta, no sé, 30 millones de pesos? ¿Qué pasa cuando el gerente dice, no, pero no está en el presupuesto de la obra, no está en el presupuesto, licitaciones? Pues, ay, se durmió en los laureles como suele suceder y no presentó eso en el presupuesto. Eso lo tiene que asumir el cliente, lo asumo yo, ¿quién lo asume? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo le digo a un gerente, mira, este sistema de protección contra caídas activo nos puede costar 30 millones. Si yo no lo implemento, tengo A, el fatal, que eso me representa tantos millones de pesos que los asume la ARL. B, tengo también el costo derivado de todo el proceso de la investigación, el equipo, la parada como el proceso de sacar al ingeniero, a todas las personas que participen en el equipo de investigación. C, tengo el costo, y obviamente lo cuantifican, ahora hombre trabajada, cuánto representaría todo el proceso de la investigación durante los 15 días y durante todo el proceso que puede llevar, cerrar el caso. Tercero, las posibles multas a las que nos podemos enfrentar por parte del ministerio como tal, e incluso, recuerden que las aseguradoras son eso, compañías de seguros. En el momento que yo como empresa, digamos que mi administradora administra, obviamente mis riesgos laborales, pero si yo como empresa demuestro que no hice absolutamente nada para prevenir ese fatal, ¿qué pasa? La compañía de seguros automáticamente cuando presente ese informe ante el ministerio, pues el ministerio automáticamente nos va a generar una sanción. ¿Por qué? Porque nosotros no hicimos lo que debimos hacer y que en su momento la ERL nos ha dado todas estas herramientas para poder hacerlo. Entonces, financieramente, ¿cuánto nos puede costar esa multa que nos puede imponer? Entonces, lo que veíamos en la universidad o en sus carreras, el cálculo actuarial de todo lo que nos puede costar esa demanda, ese fatal o ese muerto, ¿cuánto nos puede costar? Sumado a cuánto nos puede costar una demanda por responsabilidad civil, la familia, los amigos, las personas familiares que aparecen, que nunca existieron y que ahora no sabíamos y que ahora aparecieron, los mejores amigos, tanta gente que entra dentro de un proceso legal, obviamente dentro de su dolor moral de lo que representa haber perdido a esta persona, ¿cuánto puede costar el proceso de la demanda civil? Entonces, si yo cuantifico todo eso, entonces estamos hablando alrededor de, no sé, 1.200 millones de pesos, que nos puede costar no implementar esos 30. Así es que nosotros podemos manejar el esquema legal, siempre con un PIG, ¿sí? Con un plan de pérdidas y con un plan de ganancias. ¿Cuánto invierto y cuánto puedo perder? ¿Cuánto gano, sí? Si dejo de, digamos que se implemento y no me multan, entonces, ¿cuánto voy a ahorrarle a la compañía en todo ese proceso? Pues, obviamente, sumado a que estoy ahorrando no tanto dinero, sino que estoy salvando la vida de mis trabajadores. Entonces, el esquema legal es muy importante, por eso les dejo los links donde pueden hacer las respectivas consultas. Esta información, recuerden que está en Posipedia. Muchas gracias a las personas que nos escriben, que les gustan las conferencias, que, pues, que quieren de pronto la información. Entonces, todo lo vamos a manejar a través de Posipedia para que tengan la información final definitiva de todo este proceso. Entonces, dentro del esquema legal vamos a encontrar que en la norma nacional o en el país hay ausencia de normatividad específica. Entonces, ahí es donde recurrimos a este esquema legal internacional que lo vamos a desglosar dentro del desarrollo de la conferencia. Entonces, ¿qué existe hoy a nivel de tareas de alto riesgo reglamentado en Colombia? Existe la resolución 2400 de 1979 que establece, digamos, como todos los criterios de higiene y seguridad para el trabajo. Es como nuestra, después de la constitución política nacional, es como, esta es como nuestra constitución a nivel de todo lo que tiene que ver con temas de higiene y seguridad. Desde la ley 9, el 79, que venimos con todos estos temas de seguridad y seguridad del trabajo, viene esta resolución. Esta resolución es aquí cuando yo les digo a todos los que me piden a veces, ay, cotizanos un sistema de gestión, o dinos cuánto vale esto, o por qué tengo que hacer esto, uy, pero por qué me cobran tanto, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa, señores empresarios, que me escuchan hoy, que participan acá en esta conferencia? Es que esto no viene del decreto 1072, ni esto es lo que viene de la resolución 0312. Esto viene desde 1979. Entonces, no existe justificación para que yo diga, no, es que el ministerio me dio una transición o me dio un tiempo. Ya se acabaron esos tiempos. ¿Por qué? Porque puede que la norma ya da una transición de unos meses o unos periodos para que yo implementara todo el tema de control de riesgos, incluso todo el tema de las tareas de alto riesgo. Pero eso no significa que yo no tenga como, o tenga que evidenciar o demostrar que yo desde 1979 vengo desarrollando este tipo de medidas implementativas para yo poder hacer control de riesgos. Entonces, aquí tenemos la línea base, por decirlo así, desde 1979. Esto, digamos, que abarca muchos temas entre excavaciones, izaje, confinados y alturas, pero de una manera como muy, habrá que controlar el izaje de carga. Los equipos deberán garantizar que no hayan accidentes, por ejemplo, pero no da como los criterios técnicos para aplicar esa medida de control. Luego viene la resolución 1409 del 2012 que reglamenta trabajo según alturas que lo vimos en la conferencia pasada. Entonces, hoy vamos a escomodar el prochazo normativo de cada una porque cada tema técnico tiene un, digamos, como una comunidad para intervenir. Luego viene la resolución 491 del 2020 que reglamenta en Colombia espacios confinados. Miren, yo recuerdo que yo estuve en esas mesas de trabajo donde estuvo participación de ARL, una compañía, una marca, una compañía marca de todos estos equipos de protección contra caídas sin alturas que hace mucho trabajé con ellos y hoy en día pues ya pertenecen a otra casa matriz. Pero en esas mesas de trabajo, el ministerio, las ARL y estábamos nosotros ahí, les estoy hablando de hace como unos 7, 8 años casi, de todo este proceso de las mesas de trabajo, de la alimentación, la retroalimentación, los aportes de la norma de espacios confinados. Estamos hablando de hace más o menos unos 10 años, hacia acá, se viene hablando como el tema y las mesas de trabajo se desarrollaron hace más o menos unos 8 años, 7 años. Entonces, ¿qué significa? Que producir una norma no es coger la norma y cogerla y copiarla y pegarla. Fíjense que también hace un trabajo muy juicioso el ministerio, aunque toma, obviamente, referente internacional, se toma el trabajo de poder organizar para que sea muy aterrizado lo que nosotros tenemos en Colombia, sin bajar los estándares de seguridad. Ay, pero es que ¿por qué alturas a 1,50 y no a 5 metros como en OSHA o como en Estados Unidos? Caramba, porque aquí la mayoría de muertos sucede no a 5 metros, sino a 1,50 o a 1 metro, muchos accidentes y muchas lesiones. Entonces, por eso el ministerio es muy juicioso con ese esquema y pues siempre como ARL estamos ahí, digamos, como apoyando todo el proceso y trabajando de la mano. Entonces, mire que la norma salió en el 2020, estamos hablando de 10 años atrás, pues mire todo el trabajo que constituyó sacar esta norma. Actualmente, hay un documento en estudio que está publicado en la página del Ministerio del Trabajo donde habla de una resolución única de seguridad en el trabajo. Así como en un momento hubo... Me están escribiendo en la oficina y no desconecté el WhatsApp, ya lo hago. Me están... Digamos que dentro del escenario de las normas 1295, así como está el 1072, que es el reglamento único del sector trabajo, también el ministerio está trabajando como en una resolución única para seguridad en el trabajo dentro de todo el esquema de riesgos laborales, ¿cierto? Entonces, va a tener ahí todo el tema de confinados, todo el tema de eléctricos, etcétera. Entonces, ese documento en estudio se lo vamos a presentar hoy en resumidas cuentas y todo este material lo vamos a comprimir en la información que les enviamos y lo van a tener. Sin embargo, algo que mirábamos esta mañana es cuando hacíamos, digamos, como las mesas acá para que probemos internet, bla, bla, bla. Decíamos, ¿qué pasa cuando uno entrega la información? Nosotros muy, muy, muy... De corazón siempre entregamos la información porque nos gusta que la gente tenga acceso a esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando entregamos la información, a veces nos quedamos con los que... Ay, no, no, nos mandó la ingeniera y ese es el documento que voy a consultar de aquí a toda mi vida. Y no nos, no nos, digamos, como enfocamos en buscar, en consultar y a veces las normas o guías o procedimientos van quedando obsoletos. Entonces, eso significa que no se queden con lo que les entregamos en estos talleres. Por favor, siempre estén actualizándose, siempre estén buscando, siempre estén consultando y eso hace que se puedan enriquecer y puedan estar al día con todo el esquema normativo y no estén en una reunión, un comité. No, es que la resolución 33-73 del 2008, ay, qué pena, es que está derogada por la 14-01-21, hay como, ups. Ok, entonces, vamos a entregarles esta información sin ningún inconveniente. Entonces, digamos que quiero aclarar este punto porque a veces nos confundimos con respecto a tres tipos de tareas y todavía de pronto no lo tenemos muy claro. Entonces, esta diapositiva está enfocada en la pregunta 1, que muchos de ustedes se fueron por la 2 y realmente vamos a mirar si la 2 era la que nos da con esta diapositiva. ¿Qué determina una tarea de alto riesgo? Realmente no hay una norma que te diga es que la tarea de alto riesgo es A, B, C, D. No hay. La tarea de alto riesgo está estandarizada por la actividad que representa una muerte inminente. Voy a poner un ejemplo. Es que estoy haciendo un trabajo con un, no sé, estoy haciendo el amarre de las mallas electrosoldadas para hacer la fundida de los muros. Entonces, estoy utilizando esta herramienta que todos conocemos en construcción como el famoso bichiroque y lo estoy utilizando con el alambre y estoy haciendo el amarre. Digamos que el trabajador va a estar en una posición mantenida, prolongada, haciendo como un movimiento repetitivo, pero ¿eso representaría la muerte inminente? No. Entonces, la tarea no sería de alto riesgo. Vamos a poner otro ejemplo. Voy caminando por mi obra y donde tengo escombro que puse de aprovechamiento del RCD de acuerdo a lo que nos pide la resolución 1115 en Bogotá y la resolución 472 a nivel nacional con el tema de los residuos de construcción y demolición. Entonces, hago una, digamos, como una reutilización del RCD de la obra y entonces pongo ahí en la vía y en no sé qué. Entonces, tengo material que está mezclado y piso y me caigo. Digamos que del mismo nivel. ¿Necesariamente voy a morir? No. Entonces, digamos que la condición locativa no es una tarea de alto riesgo. ¿Qué significa esto? Que la tarea de alto riesgo está limitada o está estandarizada por muerte inminente. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la fotografía? Tengo un espacio confinado donde tengo un trabajador que si se cae ahí, digamos que su consecuencia más grave siempre va a ser la muerte. Ah, que se salvó. Uy, muy de buenas. Que solo se fracturó la clavícula y no pasó más nada. Muy de buenas. Pero la condición de la tarea de alto riesgo enfocada a que siempre hay una muerte, que la muerte es inminente, que no tiene una segunda oportunidad. Eso es lo que determina una tarea de alto riesgo. Una tarea crítica que a veces la confundimos está definida en lo que nos dice la NTC 41-16 y está relacionada o asociada a tres factores. La probabilidad, la consecuencia y la repetitividad. Todos sabemos que en la matriz de peligros nosotros siempre colocamos probabilidad por consecuencia es igual al nivel del riesgo, ¿verdad? Pero, ¿qué hace una tarea crítica? La repetitividad como tal. Recordemos que nosotros podemos controlar la probabilidad. ¿Qué tan probable es que una persona, no sé, nos pasó un accidente hace poco en una obra, estaba cortando una botella plástica de gaseosa para hacer un embudo y la puso y se fue a cortar con un bisturí y se cortó el dedo? Entonces, ¿qué tan probable es que pase eso si él no tiene el guante, si no tiene la superficie adecuada, la herramienta adecuada? Pues muy probable. ¿Qué tan crítico puede ser? Eso no lo puedes controlar. Eso no lo puedes, digamos, como mover de alguna forma u otra. ¿Por qué? Porque tú no sabes si él se va a cortar el tendón, si se va a llegar hasta el hueso, si solamente es la piel. ¿A qué nivel de profundidad se puede llegar a cortar él? Si el bisturí está oxidado, si no está oxidado, si tiene vacuna de tétano, bla, bla, bla. Entonces, la criticidad está definida, ¿por qué? Por el criterio tuyo de evaluar ese nivel de riesgo en la consecuencia que tenga ese accidente que puede llegar a ocurrir. Y la repetitividad, ¿cuántas veces al día lo haces tú? Fíjate que la diferencia entre una tarea crítica y una tarea de alto riesgo está asociada a que la tarea crítica está asociada a la repetitividad. En la tarea de alto riesgo no hay repetitividad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no importa cuántas veces hagas tú trabajo en espacios confinados o trabajo en alturas. Con una sola vez que tú tengas el evento, ahí puedes tener el fatal. Mientras que en este caso está muy asociada la repetitividad, cuántas veces al día lo hace, qué tan crítico puede ser y qué tan probable puede llegar a ser. ¿Listo? Ahora, hay una normatividad que es el decreto ley 2090 del 2003 que habla de actividades de alto riesgo, que es diferente a tareas de alto riesgo. ¿Cuáles son esas actividades de alto riesgo? Están decretadas en el Ministerio de la Salud. ¿Por qué? Porque representan más que accidentes, enfermedades laborales. Entonces, digamos que este es como el equivalente a este en enfermedades y este en accidentes de trabajo. ¿Cuáles son las actividades de alto riesgo? Son cinco. Actividades de minería, altas temperaturas, radiaciones ionizantes, sustancias cancerígenas y aeronáutica. ¿Qué significa esto? Que las actividades de alto riesgo están enfocadas hacia enfermedad laboral, mientras que las tareas de alto riesgo están enfocadas a accidentes de trabajo que representen muerte inminente. Espero que nos haya quedado súper claro. ¿Cuáles son esas tareas de alto riesgo? Digamos que inicialmente hace algún tiempo, y lo hablábamos en una conferencia anterior, estábamos hablando de cinco tareas de alto riesgo, confinados, alturas, eléctricos, trabajo en caliente y sustancias químicas. ¿Qué es lo que pasa? Que han entrado unas nuevas a nivel Colombia, estamos hablando por todo el escenario de accidentalidad que esto representa. Por ejemplo, la actividad de transporte, conducción, podría catalogarse como una tarea de alto riesgo por el alto índice de accidentalidad. No, es que, no sé, un ejemplo, es que el trabajo de, no sé, el cultivo de flores, vamos a suponer que en el cultivo de flores se disparan los índices de accidentalidad y llegan a muchos accidentes y muchos muertos, pues en algún momento tendrá que ser catalogado como tarea de alto riesgo. ¿Por qué? Porque representa muerte inminente. Estoy haciendo un ejercicio, no quiero decir que el sector floricultor sea una tarea de alto riesgo, es como para hacerles el paréntesis. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos estas siete actividades de alto riesgo, perdón, tareas de alto riesgo, que son espacios confinados, alturas, sustancias químicas, excavaciones, energías peligrosas, izajes de carga y trabajo en caliente. Este izaje de carga, digamos, que la incluimos porque, digamos, que dentro de los estudios que hacen las entidades como Positiva, el ministerio o estas entidades públicas de seguridad que hay en Colombia que hacen auditorías y que todo este proceso que hacen certificaciones y todo, pues hemos detectado que el izaje de cargas y las excavaciones han desencadenado muchos índices de accidentalidad, los han incrementado por falta de control. ¿Qué es lo que pasa? Que la tarea de alto riesgo, cuando tú la tengas en tu matriz de peligros, automáticamente tienes que ponerla como probabilidad muerte. Lo hablábamos en una conferencia el año pasado. O sea, si tú tienes una probabilidad baja, pero es una tarea de alto riesgo, automáticamente la consecuencia la tienes que poner en el nivel más alto. Por eso siempre te va a dar en rojo y es la alerta para que tú sueltes como todo lo que tengas y, pum, te enfoques como en esa tarea. Es una forma de decirlo, no es que, ay, me enfoco en alturas y entonces mecánico que se accidente. No, o sea, todos los riesgos hay que controlarlos, pero la tarea de alto riesgo es como mi campana, es mi alerta de que, ojo, porque ahí puedo tener el muerto, ¿ok? Entonces, como lo veíamos en esquema normativo nacional, tenemos nuestra resolución 2400 de 1979. Habla de alturas, habla de confinados, habla de sustancias químicas, habla de excavaciones. Hay un capítulo para excavaciones específicamente. Habla de izaje de cargas, que también tiene un capítulo, pero está muy enfocado como a la actividad, más no a los equipos. Por ejemplo, uno dice, como la 1409 que dice que el diámetro del cable, que el diámetro de la cuerda, que la resistencia, no sé qué. En este capítulo 2 de la resolución, habla de, se deben tener los cables en buen estado, los equipos de izaje, no sé qué, que los sensores, que los motores, que esto, pero no especifica condiciones técnicas, ¿verdad? Habla de trabajo en caliente, pero habla de algo muy sencillo, y es que dice que cuando uno haga trabajo en caliente, debe estar a unos 20 metros de cualquier explosivo que haya. Entonces, habla también en el artículo 557, que cuando tengamos trabajos en cabinas con soldadura, deben colocarse algunos avisos y señales y aislamiento, pero técnicamente no habla de distancias, etcétera, etcétera. Perdón, no habla de condiciones técnicas para el trabajo en caliente. Y de energías peligrosas, específicamente no habla. Hay un capítulo que es el 7, pero habla de temas eléctricos. No habla de energías peligrosas como tal. Entonces, digamos que aquí tenemos como un resumen de lo que tenemos de nuestra norma madre en este tema del sistema de CCT. Entonces, arranquemos con la primera, que es trabajo en alturas. Lo veíamos en la conferencia pasada. Trabajo en alturas es a 1.50. Estaré lamentada por la resolución 14.09. Y habla de unas medidas de prevención, protección, plan de emergencias y obligaciones. Digamos que esto es como el resumen de la norma técnica, ¿cierto? Como medidas de prevención, tenemos el permiso de trabajo, capacitación, medidas colectivas. En las medidas de protección, son las que protegen al trabajador una vez se caiga. Acuérdense que las de prevención es que evita que se caiga y las de protección lo salva cuando se cayó. Hablamos de los sistemas de protección pasivos y activos, como anclaje, líneas de vida, etcétera. Plan de emergencias es muy importante y en eso a veces fallamos un poco porque no tenemos estructurado un plan de emergencias enfocado a alturas. Lo vimos en un video en la conferencia del año 2020, el señor que se nos cayó. ¿Recuerdan? Como eran como cuatro, ocho, seis pisos y que se quedó colgando y que se nos cayó y que la retro, la pajarita es la que iba como a mirar cómo lo salvaba hasta que el señor se cayó. ¿Recuerdan eso? Ok. Los que no recuerdan, bueno, pueden ir a POSIPEDEA y ahí encuentran todas las conferencias que hicimos el año pasado que fueron alrededor de unas 18, 19, 21, si no estoy mal. Y habla de unas obligaciones específicamente en trabajo en alturas. Entonces, ¿tenemos un reglamento técnico específico para alturas en Colombia? Sí. La segunda actividad, la segunda tarea de alto riesgo, estamos hablando de los espacios confinados. Como les mencionaba, hay una norma que es la resolución 491 del año 2019, donde especifica, básicamente toma una norma internacional que es NAYOS y OSHAs y unos estándares internacionales de NAYOS y OSHAs y la ajusta o la aterriza a nuestro sector de construcción en Colombia, básicamente, y pues a todos los sectores que hagan espacios confinados. Nos habla básicamente de que hay tres criterios importantes para definir que sea un espacio confinado. No están diseñados para la ocupación continua del trabajador, tienen medios de entrada y salida restringidos y puede solamente ingresar una persona. ¿Qué es lo que pasa con las características del espacio confinado? Que pueden ser tipo 1 y tipo 2. ¿Asociado a qué? A que el tipo 1, digamos, que nos da, digamos, como la clasificación de si es peligroso o no es peligroso dentro del escenario de qué actividad es. Entonces, tipo 1 nos dice que son las excavaciones y que tienen abertura arriba, pero que pueden estar por, digamos, como excavaciones de 1, 20 para arriba. Entonces, aquí tenemos el caso. Digamos que nos habla de que el espacio confinado puede ser tipo 1. ¿Qué es lo que nos muestra esta condición? Que no necesito que se cumplan los tres criterios, por decirlo así, para que yo pueda determinar que es un espacio confinado como tal. Entonces, digamos que aquí tenemos un espacio confinado porque no está diseñado para la ocupación, la entrada y la salida restringido y pues digamos que aquí en teoría solo podría estar una persona porque la excavación, el espacio no va para más, ¿verdad? Entonces, tenemos un tipo 1. Y tipo 2 son aquellos que tienen este tipo de características que son unos accesos muy limitados, sobre todo en tanques o en este tipo de cosas. Este tipo de actividades se considera también un espacio confinado. Esos espacios confinados, la norma los define como grado A, B o C. Entonces, grado A, peligro inminente, o sea, murió, hay una atmósfera que envuelve o que engulle al trabajador y digamos que lo asesina, no lo deja respirar, lo envuelve y no tiene tiempo de reaccionar. Grado B, hay un peligro potencial, no implica necesariamente que se pueda morir la persona, pero el peligro está ahí latente. Y grado C, peligro controlado, es decir, con las medidas que tú tienes en el momento puede funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Que aunque haya un grado A, B o C, no significa que no sea una tarea de alto riesgo, porque el hecho de que sea un espacio confinado puede necesariamente, no necesariamente porque esté clasificado acá. Paola, escríbele a Mónica que no me escriba más, por favor, si estás viendo la conferencia, gracias. Entonces, ¿qué pasa? Que el grado inminente representa la muerte, pero si yo tengo un espacio confinado, grado C, que tengo el peligro confinado y que no necesariamente es la muerte, pues entonces, ¿qué hago? No sea tarea de alto riesgo, no. El espacio confinado como tal está catalogado como una tarea de alto riesgo. Sustancias químicas. Digamos que no existe como una norma o un reglamento técnico que me define el tema de sustancias químicas, pero sí hay un proyecto del decreto donde se adiciona en el capítulo 12 al título 4, la parte 2 del libro 2 del decreto 1072. Esto lo pueden mirar en su espacio. Este decreto como tal lo que hace es hacer una modificación del decreto 1072. ¿Qué dice este proyecto de decreto? Programa de prevención de accidentes mayores derivados de todas las sustancias químicas. En el proyecto del documento que también lo encuentran en el ministerio y que está publicado en la página del ministerio, habla del artículo de instalaciones clasificadas. Entonces, ¿a qué le aplica este proyecto de decreto o este decreto cuando ya sea estandarizado? Serán considerados como instalaciones clasificadas aquellas con presencia de sustancias químicas en cantidades que igual no superen al menos uno de los umbrales definidos en el anexo 3 de ese presente decreto que están allí proyectando. Y también habla de que al aplicar la regla de la suma del listado de sustancias químicas asociadas a accidentes mayores, nos dé un valor mayor o igual a uno. O sea, que este decreto nos está dando unos lineamientos técnicos donde me dice cuándo clasifico la instalación y cuándo no. Voy a poner un ejemplo en nuestra obra. Yo tengo una copia de sustancias químicas donde tengo un galón de ACPM y un galón de pintura. Pues no estaría asociada a una tarea de alto riesgo porque el volumen o la condición de peligrosidad de la sustancia no me va a representar un peligro inminente. Entonces, lo puedo controlar como una condición de riesgo normal en mi matriz de peligros. Aquí estamos hablando de sustancias químicas en volumen y condiciones de peligrosidad que representen una muerte inminente hacia la persona. Bueno, el otro punto, la otra tarea que es la cuatro, que es excavaciones. No hay tampoco una normatividad estandarizada actualmente en Colombia con respecto a reglamentar las excavaciones como tal. Recuerdo que cuando estuve en la universidad, en la especialización, una compañera hizo como su tesis, ese manual para excavaciones y unos lineamientos en el sector construcción. fue un muy buen documento. documento técnico asociado a excavaciones no hay. Y cuando consultamos normatividad internacional, pues hay cosas muy específicas, cómo deben estar las cuerdas y todo, pero habla desde que están en buen estado, que los brilletes, que los equipos en buen estado, que las reatas, pero no da unas resistencias o unas características técnicas. Igualmente, no existe un reglamento técnico en Colombia que establezca los criterios para control de esa tarea de alto riesgo como tal, pero digamos que se pueden apoyar mucho en las empresas siderúrgicas o en las empresas de vidrio o en las empresas que tengan este ejercicio de traslado de materiales, porque tienen diseñados muy buenos protocolos y muy buenos estándares que les pueden servir para sus propios estándares en construcción. Nuestra tarea de alto riesgo número 6, trabajo en caliente. Volvemos al inicio. Colombia no tiene como un reglamento técnico que establezca cómo hacer o qué hacer como la 1409 en trabajo en caliente. Entonces, nos vamos a OSHA 1926 subparte J, donde habla de todo lo que tiene que ver con soldadura y corte. Entonces, aquí les dejo el, digamos como el pantallazo de dónde lo pueden encontrar y en el link que está en la diapositiva inicial, donde están como todos los estándares internacionales. Ahí pueden descargar o revisar todo lo que tenga que ver con OSHA como tal, pero digamos que en Colombia aún no está como tan estandarizado. Esperemos que en este proyecto de decreto que les mencioné al principio, pues se incluya todo este proceso. Por eso también les tengo el decreto ahí. Se le tiene el decreto, pero por favor siempre consulten en el ministerio el proyecto de decreto. Y por último tenemos la tarea de alto riesgo de energías peligrosas. Aquí se incluyen todas aquellas energías que tengan que ver con movimiento mecánico, energía potencial, almacenada, energía eléctrica, térmica o que tengan reacciones químicas. Aquí podríamos dentro de nuestra matiz de peligros asociarlo como a la parte de eléctrico, a parte de tecnológico y en peligro químico, ¿verdad? Pero siempre que represente muerte inminente. Para que sea tarea de alto riesgo, recuerden que debe ser muerte inminente. Y estas energías peligrosas deben tener unos controles asociados, pero en Colombia no existe como un reglamento técnico para energías peligrosas como tal. Hay mucho material de consulta, pero individual de acuerdo a cada energía como tal. Y pues digamos que pueden ser consultadas en sus ARLs o en sus, digamos como voy a poner un ejemplo. Hacemos una obra en la planta de la extracción petrolera en tal lado. Entonces esa empresa tiene información, no que vamos a tomar y ahí me voy a llevar. No, que podemos aplicar y desarrollar nuestros propios procedimientos en construcción, porque estas empresas que si manejan energías peligrosas, tienen esos estándares muy altos y nos pueden servir mucho para nuestros propios estándares internos. De las energías peligrosas existen cosas en Colombia asociadas solamente al tema eléctrico como tal. Existe un proyecto de resolución que se llama Reglamento de Seguridad en el Trabajo para el Sector Eléctrico, que establece los trabajos con tensión o sin tensión. Entonces recordemos que cuando hacemos trabajo sin tensión, aplicamos las cinco reglas de oro, el bloqueo y etiquetado, delimitación, cortocircuito, puesta a tierra, desenergizar, bloqueo y etiquetado, bla, bla, bla. Que son las cinco reglas de oro estándares que existen en todos los esquemas, eléctricos. Y la resolución, el proyecto habla de contención, que se considera trabajo con tensión mayor o igual a 25 voltios. Entonces existe un proyecto de ley, pero aún no está estandarizado como tal la resolución. Entonces todavía nos guiamos un poquito con los reglamentos técnicos que existen, normatividad internacional, porque OSHA sí tiene normatividad internacional asociada a trabajos eléctricos. Y lo podemos encontrar aquí en OSHA 1910, su parte S, donde encontramos toda la información de electricidad. ¿Por qué me guío tanto de OSHA como tal? Porque es como de donde siempre nuestra parte ministerial, nuestra parte laboral se apoya mucho, porque es información que obviamente saben que Estados Unidos nos lleva años con este tema. y España también, porque pues digamos que en España ya hay estándares europeos que también son muy válidos para trabajar. Ahí les dejé el enlace también de España, de cómo podemos encontrar información española para guiarnos en nuestros procedimientos estándares cuando no tengamos una norma en Colombia. Recuerden que en ausencia de un estándar nacional, la norma nuestra, la legislación, nos permite hacer uso de estándares internacionales aplicados al criterio, pero en ningún momento un estándar internacional puede estar por encima de un estándar, por debajo de un estándar nacional, pero en ausencia de un estándar nacional, digamos que ese internacional es nuestra línea base o nuestro esquema legal para poderlo aplicar en nuestros procedimientos internos. Dentro de este escenario de todas las tareas de alto riesgo que acabamos de ver, que las vamos a recordar en un escenario muy sencillo, que son cuáles. Vamos a nuestra primera acá. Recordemos que tarea de alto riesgo representa muerte inminente, actividades de alto riesgo representan enfermedades laborales y las tareas críticas de acuerdo a la ETC 41-16 están asociadas a probabilidad, consecuencia y repetitividad. Las tareas de alto riesgo que representan muerte inminente actualmente relacionadas con Colombia y con nuestros estándares internacionales como OSHA y España están asociadas a trabajo en espacios confinados, trabajo en alturas, trabajo con sustancias químicas, excavaciones, energías peligrosas, izaje de carga y trabajo en caliente. De estas, existe normatividad o reglamentos técnicos en Colombia, ya digamos como publicados y ejecutoriados, trabajo en alturas y trabajo en espacios confinados. De sustancias químicas existe una, digamos como un decreto, un proyecto de decreto, así como lo hay en este proyecto, en el proyecto que tiene que ver como con todos los controles de riesgos de seguridad en el trabajo que muy seguramente acogerán muchas de estas normas como tal o muchos de estos estándares. No hay nada ausencia, digamos, como estándar de izaje de carga y de excavaciones como tal, aunque en excavaciones hay una guía del ministerio. Y energías peligrosas solamente hay como un proyecto normativo para la parte del sector eléctrico como tal. En ese orden de ideas, en ausencia de un estándar nacional, podemos ubicarnos con un estándar internacional. ¿Ok? Entonces hacemos un barrido rápidamente y nos vamos a nuestro estudio de caso. Les voy a contar qué pasó y bajo ese criterio de lo que pasó, ustedes pueden empezar a hacer sus procesos para que lo puedan aplicar en sus investigaciones dentro de la última conferencia. Vamos a hablar de dos casos específicamente. Empecemos con este, que es el que vamos a investigar. Nada del otro mundo, una zona muy conocida en nuestro país donde se hacen trabajos de explotación, de hidrocarburos, bla, bla, bla. Íbamos a hacer un mantenimiento o se iba a hacer un mantenimiento porque yo no estuve, yo hice la investigación de ese fatal, pero no estuve en esa actividad como tal. Si ustedes se dan cuenta, esto es un sistema, una subestación donde movemos, hacemos todo el tema del suministro de energía para los procesos productivos en esta empresa o en este sector. ¿Qué es lo que pasó? Hay una muerte por un peligro eléctrico donde uno de los factores o los factores que se tienen que considerar dentro del proceso es bloqueo y señalización, los elementos de protección personal dieléctricos y trabajos en paralelos cuando hacemos varias actividades. Entonces, empecemos con aplicar todo el esquema que acabamos de ver. ¿Se consideraría el peligro eléctrico, el trabajo eléctrico una tarea de alto riesgo? Sí, porque hay un peligro inminente de muerte. Entonces, automáticamente en tu matriz de peligros, este peligro tiene que ser automáticamente rojo, alto, porque su consecuencia inminente o su peligro inminente es la muerte. Y analizaremos dentro de la conferencia, la última conferencia, cuáles son los criterios para yo poder de alguna forma atender para que esto no vuelva a suceder. Entonces, ¿qué nos pasó? Esto lo vimos en una conferencia el año pasado, pero quiero traerlo a colación porque hace parte importante el ejercicio que vamos a hacer. Entonces, tengo un trabajador que se encontraba acá haciendo una actividad de unos barrajes, una actividad con unos cables, y aquí están las dos personas que están haciendo trabajo en paralelo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, no hay posibilidad de visibilidad entre estos dos frentes. Es decir, el trabajador que está aquí metido, perdón, el trabajador que está aquí metido dentro de la actividad porque él se mete dentro de este esquema, no puede ver que aquí hay dos personas y estas dos personas no pueden ver que aquí hay un trabajador haciendo una actividad. Fíjense cómo se ve acá. El trabajador está, digamos, como oculto, tapado por este equipo y los dos trabajadores que se encuentran acá, pues no tienen la capacidad de verse. O sea, no hay visibilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que los dos estaban trabajando sincrónicamente. O sea, ellos estaban haciendo una actividad asignada por un... Digamos que son dos empresas contratistas. Esta y esta. Existe un solo interventor para las dos. Las dos empresas hacen el permiso de trabajo y tienen organizado como todo el tema. ¿Quién sabía realmente que estaban haciendo estos dos trabajos en paralelo? El interventor, porque el interventor es quien conocía los permisos de trabajo de las dos empresas, pero la empresa A no tenía ni idea que la empresa B estaba haciendo actividades en paralelo con ellos. Y fíjense que es el mismo frente de trabajo. Aquí está una simulación del trabajador que estaba haciendo la actividad. Esta es la parte externa, todo lo que él tenía que hacer, los cables, todo el proceso. Y esta es la posición del trabajador. Como se pueden dar cuenta, él está metido acá dentro de esto. Por lo tanto, pues es imposible que se pudieran ver en paralelo estos trabajadores, ¿verdad? Entonces, está nuestro trabajador acá, ¿cierto? Está todo el proceso, digamos, como biomecánico, como la posición. A veces uno quisiera que todo fuera como, ay, ahí llegó el trabajador y hizo toda su condición biomecánica para el trabajo o su condición locativa. Pero no necesariamente, no siempre podemos tener eso, y sobre todo con equipos de este tipo. Entonces, el trabajador tiene que hacer su maroma para poder llegar al punto que necesita hacer el mantenimiento y arreglar como tal este ejercicio. Este es el trabajo que él estaba haciendo. Esta es la herramienta que él estaba utilizando. Fíjense en la herramienta. Y este es el trabajo que él estaba haciendo. Entonces, él estaba haciendo esta actividad y esto es como lo que él estaría tomando ahí con su mano haciendo este ejercicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede dentro del escenario como tal? Estos trabajadores, sin saber que estaban aquí, accionan el circuito, accionan el generador, lo que representa que le genera energía a este trabajador y él al estar haciendo esta actividad, literalmente queda, digamos, como cogido por la corriente, queda ahí pegado, por decirlo así. Y es lo que representa o lo que hace que el trabajador tenga una condición clínica, lo llevan obviamente a su centro médico dentro de este escenario laboral, le hacen proceso de reanimación y todo, pero el trabajador fallece. Entonces, dentro del escenario, el análisis de causas que vamos a ver en la conferencia número 20, vamos a hacer todo el ejercicio y el desarrollo de esta actividad. Entonces, de acuerdo a la conferencia, a las preguntas del sondeo, vamos a mirar si lo clasificamos como locativo, ¿cierto? Mecánico, porque está haciendo una actividad mecánica, por decirlo así, o eléctrico como tal, que esa fue la pregunta del sondeo. Esto es una de las cosas que pasan y por eso es una tarea de alto riesgo, porque él no tuvo la opción de, ay, es que me, como dirían los trabajadores, me pateó la corriente, muy de buenas cuando lo patea y lo suelta, pero pues muy de malas cuando lo deja ahí. ¿Qué pasa realmente? No tenemos la capacidad visual, ahí sí no podemos ver más allá de lo evidente, que es lo que yo siempre digo, de poder saber si se va a morir o no la persona, porque eso depende de qué, la parte eléctrica, por ejemplo, depende de muchos factores. El contenido de agua en el cuerpo, por dónde entra la corriente, por dónde sale, la condición de trabajo, la humedad, el aire, bueno, muchos factores que están asociados a eso. De hecho, en la investigación salía que el trabajador, pues por la zona de calor y todo el rollo, ellos tienen como unos tanques de agua, donde ellos tienen agua con hielo, meten la mano, se toman su agua, y muchos de ellos con esa misma agua se refrescan un poco. Entonces, uno podría decir, ah, no, es que estaba mojado haciendo la actividad o el sudor mismo, sí, la cantidad de sales, minerales que tenga el cuerpo. Muchos factores pueden influir que no te permiten determinar, ah, este trabajador con tanto voltaje se va a morir o este trabajador con, si demora tanto tiempo pegado o no pegado se va a morir. No, eso no lo podemos saber. Entonces, como representa muerte inminente, automáticamente la parte eléctrica se nos vuelve una tarea, de alto riesgo, ¿verdad? ¿Cuál es el otro escenario, por ejemplo, que queremos analizar dentro de las actividades, por ejemplo, de alto riesgo? ¿Qué pasa si yo estoy haciendo soldadura, cierto? O estoy haciendo oxicorte en un tanque que está vacío. Si yo no hago el análisis o el monitoreo de la sustancia química, ¿qué pasa si yo estoy haciendo el corte? Entonces, les voy a contar el accidente porque el tiempo no me daba para colocarles el video, pero les cuento rápidamente. El señor tiene unos tanques, le piden que haga el corte para hacer canecas, para hacer bateas, para el tema de todo, el tema de soldadura, basura, residuos, etcétera. El trabajador empieza a hacer el corte y en un momento la caneca explota. ¿Qué pasa? Cuando él explota, lo bota. Como el piso está más o menos con una superficie como esta, con escombro, él pisa mal después de la explosión, se cae, ¿cierto? Y vamos a suponer que el trabajador se golpea con una de las herramientas o el equipo que está atrás y se lesiona el cuello. Entonces, dentro de ese escenario, ¿yo cómo clasificaría ese accidente de trabajo? Lo clasificaría como tecnológico por explosión, por un trabajo en caliente, que será una tarea de alto riesgo, porque están mezclados el tema de tecnológico o lo catalogaría como locativo porque la superficie de trabajo hace que él se caiga o lo catalogo como mecánico por el golpe que él tiene con el equipo. Esto es muy importante determinarlo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la causa básica, yo voy a hacer el control. Vamos a suponer que yo hago el control sobre el peligro mecánico, ¿verdad? Entonces, no, es que entonces yo voy a despejar la zona a 200 metros para que no haya ninguna herramienta ni equipo con la que el trabajador se pueda golpear y elimine esa condición de peligro. Ah, muy bien, hice un control en la fuente, elimine todas las herramientas, equipos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa si vuelve a hacer el oxicorte, vuelve a hacer todo el proceso y se cae y ya no se golpea, sino solamente se quema, ¿verdad? Vamos a hacer otro escenario, locativo. Entonces, voy a limpiar la zona, voy a despejar, voy a quitar los escombros que tengo ahí, los RCD, le doy las botas adecuadas, que se amarre el cordón, bla, 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 y evito que él se caiga. Pero dentro del escenario no estoy evitando que finalmente haya una explosión. Entonces, si yo lo catalogo en mecánico, locativo, mis medidas de control van a ir enfocadas a unas causas inmediatas, más no a la causa básica que está asociada a la tarea de alto riesgo. Es lo mismo que pasa en este escenario que está acá. Si yo llego y digo, no, es que el trabajador no, no pueden sudar, les voy a poner el acondicionado. No, es que no pueden tomar agua porque se mojan la mano y entonces no sé qué. Estoy atacando causas inmediatas, pero no la causa básica asociada a todo el proceso de investigación que es el que vamos a hacer. Y es con lo que los quiero dejar dentro de dentro de todo el proceso de de las dudas o inquietudes que podamos tener para la investigación. Entonces, dentro de todo el escenario que vamos hemos visto, ahora sí vamos entonces con el último sondeo donde vamos a poder atender, resolver las inquietudes y ver si los porcentajes nos cambiaron o no. Yo también aquí de esferito para que se me quede diferente. Entonces, Pablo, ayúdame con la primera pregunta. Muchas gracias. Entonces, ¿qué define una tarea de alto riesgo? A, muerte inminente, B, probabilidad, más consecuencia, más repetitividad, o C, la hora. Entonces, voten en sus pantallas, por favor, no voten en el chat, sino en sus pantallas. Ok, muy bien. Pablo, cerremos a ver cómo nos va. Y los resultados son muerte inminente, 76%, probabilidad, probabilidad, consecuencia, repetitividad, 20%, y la obra, el 4%. Vamos a hacer un análisis aquí, Pablo, permíteme un segundo con el sondeo puesto. Fíjense que en la pregunta 1, la respuesta inicial fue 16% para A, y 68% para B, 13% para C. ¿Qué significa? Que con la conferencia hemos podido aclarar la duda, porque ahora el 76% está convencido de que es por muerte inminente. Tenemos una debilidad o una oportunidad de mejora con aquellos que piensan que la tarea de alto riesgo se define por la probabilidad, consecuencia y repetitividad, porque tenemos un 20%, aunque bajamos del 68% al 20%, estamos dándonos cuenta que aún nos queda la duda. Y inicialmente teníamos un 16% para la de la obra, y ahora tenemos un 4%. Significa que este 4% todavía tiene la duda, entonces vamos a aclararla de una vez, ¿les parece? Definitivamente una tarea de alto riesgo está asociada a la muerte inminente, a la muerte inminente, alturas, confinados, eléctricos, susanzas químicas, bueno, lo que acabamos de ver. La probabilidad por más consecuencia, más repetitividad, está asociada a las tareas críticas, no a las tareas de alto riesgo. Y la obra no puede determinar como tal dentro del ejercicio que la obra diga, no, es que como yo voy a ser mecánico y eso se puede golpear, y la ingeniera dijo allá que se había golpeado por la herramienta, se puede morir, no necesariamente. Quien determina, el criterio que determina una tarea de alto riesgo es la muerte inminente, ¿ok? Entonces espero que este porcentaje del 20%, que es el un poquito más elevado, podamos tener más claridad de que la tarea de alto riesgo está definida por la muerte inminente, el alto grado de peligrosidad, y que su consecuencia más grave es la muerte. ¿Listo? Ok, Pablo, vámonos con la segunda pregunta. Gracias. Dice, ¿aplican los permisos de trabajo para todas las tareas de alto riesgo? Ok. Sí, no, no sé. Entonces, votemos por favor. ¿Aplican los permisos de trabajo para todas las tareas de alto riesgo? Sí, no, o no sé. ¿Ustedes qué piensan? Ok. Este es importante, vamos a dejar un tempito más. Ok. Entonces, listo, Pablo, cerremos. ¿Qué nos dice? Sí, el 85%, no, el 13% y no sé, el 1%. Entonces, muy bien, porque inicialmente, estamos muy parejos, inicialmente decían el 74% que sí, ahora el 85%, y del 20% que decían que no inicialmente, ahora solamente el 13, es decir, subimos el criterio, o sea que subimos un poquito más, digamos, como aclaramos esa duda, pero ustedes la tenían muy clara, digamos que la mayoría la tenía muy clara. Los permisos de trabajo sí aplicarían para todas las tareas de alto riesgo. Quiero aclararles, solo en la resolución 1409 se establece como medida preventiva el permiso de trabajo y está definida en el artículo 17 y da unos lineamientos para establecer el permiso de trabajo. Pero eso no significa que en las otras normas no estén asociados o por ser tarea de alto riesgo yo no lo pueda hacer. Espacios confinados habla también, digamos que la norma de la 491 habla también del supervisor y todo es como todo el tema. Entonces, ¿qué hago yo? Cuando en una norma, por ejemplo, no me dice nada del permiso de trabajo o no menciona o la norma no está, pues uno de los criterios que me gusta recomendar es, pues tome la norma que sí existe y si le aplica como tarea de alto riesgo o tarea crítica o actividad de alto riesgo, pues aplique estándares similares enfocados a la tarea que no tienes normatividad. Por ejemplo, si en la resolución 1409 me habla de un permiso de trabajo y alturas es una tarea de alto riesgo, pues yo voy a hacer un permiso de trabajo diseñado para soldadura porque soldadura también es una tarea de alto riesgo. ¿Verdad? La norma no lo define porque no hay una norma que defina que para soldadura se deba hacer permiso de trabajo para el control de los riesgos, pero vuelvo y les digo, hago el paralelo y sí podríamos llegar a hacerlo. O sea que muy bien por los que contestaron ese 85%, los del 13% les insisto, si la norma no les dice usted no está obligado, eso sí es claro, no está obligado a hacerlo, no hay una interventoría o una entidad que le diga, es que usted no firmó el permiso de trabajo y por eso se demoró el trabajador. De verdad, si no hay norma, digamos que no es un requisito legal, pero recuerden que dentro de los sistemas de gestión sí se establece que el empleador está obligado a controlar los riesgos y si una medida de control de riesgos para altura en la norma es el permiso de trabajo, pues una medida de control de riesgo en soldadura en ausencia de la norma, pues puede ser el permiso de trabajo como tal. Entonces, no solo ese, pero sí eso es para cerrar la pregunta. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pablo. Vamos con la tercera pregunta, por favor. En el caso del accidente de trabajo expuesto, ¿debo actualizar o no la matriz de peligros? Recuerden cuando veíamos investigación de accidente y todo el tema de peligros en construcción, que una de las razones por las que yo debo actualizar o se recomienda actualizar, la norma que dice actualizar la matriz cuando tenga un accidente grave o fatal, pero la recomendación es que hagamos actualización cuando tengamos accidentes porque eso nos va a permitir evitar ese fatal. Entonces, vamos a suponer que tuvimos ya, perdón, vamos a suponer, no, tuvimos este accidente eléctrico que les mencioné, el eléctrico, el que les mostré el caso del señor con el tema del barraje allá. ¿Qué hago? ¿Actualizo mi matriz? Entonces, ya tenemos claros todos que sí, sí, porque eso lo vimos en la conferencia pasada, pero en qué peligro lo voy a actualizar esa matriz, en el mecánico porque estaba trabajando con herramientas, en locativo por la zona en la que se encontraba, digamos, como tan de difícil acceso y como todo el rollo, o lo actualizo en peligro eléctrico. Entonces, votemos por favor. En pantalla, no se les olvide que es en la pantalla, bueno. ok. Bueno, esta está muy fácil, entonces, Pablo, si quieres cerremos, a ver qué nos dice el público. entonces tenemos peligro mecánico 6%, peligro locativo 24% y peligro eléctrico 70%. Muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Lo hablábamos en la diapositiva del accidente. El hecho de que esté trabajando con una herramienta en una zona de difícil acceso, o en una zona que biomecánicamente le demande mucha posicionamiento, por decirlo así, no significa que la medida de control de la causa básica vaya enfocada a esos peligros. ¿Por qué? Porque el peligro que lo que le genera a él la muerte es la condición eléctrica, es el trabajo eléctrico. Entonces, por eso en la actualización de mi matriz, yo lo debo actualizar en el peligro eléctrico. Porque si lo actualizo en mecánico, pues, ¿qué hago? Le cambio la herramienta, pero la electricidad sigue estando ahí. En peligro locativo, de pronto le pongo una iluminación, o de pronto le pongo como una, no sé, como una plancha que sea para correr y entrar, para que él tenga mayor, mejor posicionamiento. Pero realmente la electricidad está ahí. Entonces, este ejercicio, esta pregunta está enfocada a eso, a que podamos tener claridad, a que cuando pasa un accidente, yo debo actualizar mi matriz, lo tengo súper claro. Pero, ¿en dónde actualizo? Dependiendo de qué, pues, de la investigación del accidente y de las causas básicas que nosotros determinemos. Entonces, muy bien, en este sondeo, digamos que nos fue chévere, porque la pregunta 1, que era mecánico, la habían dicho el 25, y ahora bajó al 6, porque eso subió a peligro eléctrico, que es la C. Entonces, bueno, me parece muy interesante este sondeo. Ya, Pablo, muchas gracias. Yo quería, antes de terminar, hacer un agradecimiento especial a Luis Alejandro, que ha estado siempre ahí enseñándome, apoyándome, desde que trabajé con él hace muchos años en una constructora, ya más de 15 años de conocernos. Entonces, muchas gracias, porque siempre he estado ahí para apoyarme, y mucha de la información, y mucho de todo este tema, ha sido, digamos, como dentro del proceso. Entonces, Luis Alejandro, muchísimas gracias, y pues, Lina, muchas gracias a ustedes, a todos, espero haber estado dentro del tiempo, porque ya me habían dicho de la semana pasada, que estuve como de giciaco, pero espero que nos haya ido bien. Claro que sí, Ingeniera, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, con estos temas tan importantes como siempre, y por supuesto, esperamos verte muy pronto, nuevamente. Bueno, listo, muchas gracias a todos, que tengan un feliz jueves, jueves, sí, jueves, y bueno, feliz fin de semana para todos, cuídense mucho. Claro que sí, acá en la página que ustedes ven en pantalla, www.possilpedia.com.co, ustedes encontrarán el cronograma semanal, para que se puedan inscribir y participar de todas nuestras acciones educativas. A todos, un feliz jueves, un feliz almuerzo, los dejamos con el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!